Pues este es el sector para hablar acerca de las subnacionales, porque diferentes partidos y alianzas políticas están viendo nombres caras, cómo lo han hecho, cómo podrían estar en una gobernación, en un municipio. Se está barajando el nombre del actual presidente de la Federación de Asociaciones Municipales de Bolivia, don Álvaro Ruiz, a quien tenemos ya con nosotros en contacto. ¿Cómo está don Álvaro? Muy buenas noches, bienvenido a la 23. Gracias, Miriam. Buenas noches. Un saludo desde el sur de Bolivia, desde Tarija, especialmente de nuestro municipio de Uriondo, ¿no? De Uriondo. ¿Cómo está Uriondo? Bien, ahora está bien, ya la uvita está brotando, aparentemente va a haber buena cosecha, pese a que hemos tenido algunos inconvenientes con el tema de la granizada que nos ha afectado. Pero bueno, esperemos que no hayan más efectos o desastres naturales para que no nos complique. Sin embargo, pese a eso, va a haber una buena cosecha. Qué bueno, esa es una buena noticia, porque otros sectores están muy afectados, no solamente por la granizada, sino también por la sequía, ¿no? Sí, por suerte ha estado lloviendo bastante en esta región del departamento de Tarija. Eso nos ayuda muchísimo, porque, bueno, ya es época importante para mantener bien a la plantita, en este caso a la uva. Nos está acompañando el clima, ¿no? Y ojalá que se mantenga así, con lluvia inorganizada. Qué bien, qué bien. Nos alegra esta noticia, don Álvaro. Don Álvaro, ¿ya es oficial su candidatura a la gobernación de Tarija? Bueno, hoy se ha oficializado, Miriam, la precandidatura. Estoy acompañado de otros dos compañeros que también tienen la representatividad de sus sectores y también el apoyo. Entonces, serán las organizaciones sociales en los próximos días que determinen si somos o no el candidato. Pero algo que está muy claro, Miriam, más allá de quién sea el candidato, si es Álvaro Ruiz o no es Álvaro Ruiz, nosotros vamos a hacer campaña por el movimiento socialismo buscando la unidad. En esta oportunidad, el MAS tiene una gran oportunidad de ganar las elecciones subnacionales por primera vez en el departamento de Tarija. Estamos honrados por haber sido considerado como precandidato a la gobernación del departamento de Tarija. ¿De qué depende o de quién depende? Usted me ha hablado de las organizaciones sociales. ¿Solamente de ellos? Sí, de ellos va a haber un comité que va a hacer una evaluación más, pero también va a haber una encuesta que determine cuál de los tres tenemos la posibilidad de ganar o tenemos más posibilidades de ganar la gobernación del departamento de Tarija. ¿Y qué dice el presidente del movimiento al socialismo? El presidente ha venido, nos ha acompañado en este ampliado departamental, agradecidos por su presencia. Ha sido, la verdad, una alegría tenerlo aquí después de un buen tiempo. Se lo ha recibido con cantos, con baile, con mucha alegría y sobre todo con mucha esperanza para que nos podamos ratificar nuestra unidad en el departamento de Tarija y podamos elegir a los mejores hombres y mujeres para que acompañen o vayan a la contienda electoral en estas subnacionales. Estaba muy contento y muy entusiasmado por los candidatos en las subnacionales en el departamento de Tarija. ¿Y usted cómo se siente? ¿Cómo lo haría como gobernador? Porque usted ya tiene experiencia en el área municipal. Sí, una de las motivaciones, Miriam, que tenemos es justamente evitar lo que hemos vivido estos años con el gobierno departamental. Una discriminación a los municipios, una discriminación a las provincias. Ese es uno de los desafíos, uno de los motivos por el cual queremos llegar a la gobernación, si así lo dicen las organizaciones sociales. Pero sobre todo el desafío es garantizar nuevamente el crecimiento del departamento de Tarija. En los últimos años es el único departamento que no ha crecido y que no ha logrado tener una unidad importante para su desarrollo. Entonces, tenemos experiencia, conocemos el manejo de la cosa pública y si nos dan la oportunidad, y buscaremos que Tarija salga en un proceso de la dependencia del gas, que bueno, ahora estamos pasando momentos complicados, ¿no? Muy bien, vamos a estar pendientes entonces de esa encuesta que usted dice, de lo que dicen también las organizaciones sociales con relación a su posible confirmación ya como candidato a gobernador. Gracias, don Álvaro, buenas noches. Al contrario, muchas gracias a ustedes y estaremos atentos también, emocionados para ver que ese resultado sale. Muy amable, Miriam, de todas maneras estamos trabajando para que Bolivia tenga buena ovita y buen vino. Muchas gracias. Muy bien, estamos pendientes. Gracias, don Álvaro. Muy buenas noches.